3.33 minutos, dice que es una ratonera. ¿Qué es una ratonera, Luis José? La plaza de la cultura. ¿Cómo es así? Pero aquí estuvo el ministro de Cultura. ¿Y no le dijiste nada, Luis José? Diciendo que solo iban a recoger, que ya habían, que iban a pagar, que todo, que iban a hacer maravillas ahí. No lo recuerdo bien. Y usted acaba de decir una ratonera. ¿Qué tiempo hace que pasó a la Feria del Libro? Dos o tres meses. Oh, pero eso fue en mayo. En mayo. En mayo. O antes. En mayo, no en mayo. La Feria del Libro siempre hace en mayo. En mayo. Y estamos en septiembre. Demasiado tiempo. No, vuelve la otra feria y están ahí. Y van a estar ahí. Pero resulta que esas casetas desvenciadas, semidestruidas, que están en diferentes calles de la Plaza de la Cultura, han bloqueado la circulación interna en la plaza. La han bloqueado. Por ahí no se puede caminar. Yo cometí el error, huyéndole a los tapones de las principales vías de la zona, estaba transitando por Gasque para subir hacia el norte, me metí ahí y resulta que por donde quiera que me metía, encontraba calles cerradas, calles cerradas, o tenían algún obstáculo colocado en el camino, pero donde quiera que uno miraba, se encontraba con un horizonte desolador. Arrabalización completa y total. Y no deben hacer la Feria de la Plaza de la Cultura. Abril, mayo, la Feria. Final de abril y mayo. Las consecuencias de haber montado la Feria de la Cultura en esa plaza, ha convertido ese espacio público, uno de los más importantes de la ciudad de Santo Domingo, en un lugar prácticamente inutilizable por la gente. Por ahí no se puede caminar, no se puede transitar ni a pie, ni en vehículos. Eso es un verdadero desastre. A mí me gustaría conocer alguna reacción o alguna explicación. ¿Hasta dónde va a llegar esa situación? ¿O es un asunto que le corresponde a las autoridades anteriores? Te explico lo que explicó el ministro, valga la redundancia. El 9 de julio, la directora de la Feria aclaró que el retraso en el desmonte y los estangs que todavía permanecen ahí, se lleve a retrasos en el pago a los contratistas, pero aseguró que ya los cheques están en trámite. Eso fue el 9 de junio del 18. Y está en trámite. Es una extorsión. El Estado paga por el medio de los libros ambientales. Mira, si no me pagan, no te quito esto. No, es un acuerdo. El ministro lo explicó aquí. El ministro lo explicó, Pedro. Pero no puede ser. El ministro lo... Pero el acuerdo tiene que ser por escrito o tiene que ser, si se quiere, de honor. Pero no puede ser que se recurra a esa situación. Es decir, dejamos la... Pero Luis, pero Luis. Dime, a ver. Luis, pero si... Niño, no le han pagado con la vaina ahí en el medio. ¿Tú te crees que le van a someter si la quita le van a pagar? Dime. Un Estado tramposo como el Estado Dominicano. Si eso pasara en la calle, ¿tú crees que ha dejado también? En la calle no va a pasar. Si eso pasara en la calle, hay que dejarlo también. ¿Tú sabes lo que corresponde? Abril, mayo, abril, mayo y todo eso está ahí. Que varias instituciones del Estado se pongan de acuerdo para retirar todos los escombros que quedaron de la pasada Feria del Libro y se lo lleven a cualquier lugar. Aquí deben haber algunos lugares. ¿Cómo era que le llamaban? Pero tú sabes lo que le explicas... Me estardón, me estardón directo. Me estardón. Tú sabes lo que el ministro explicó. Me estardón. Cuando le preguntaban, ¿por qué no lo retiran ustedes? Y bueno, el contrato de instalación implica retiro. Entonces tendríamos que pagar dos veces, dijo él. Y ya está en el acuerdo el pago del retiro y un retiro. Yo creo que si no pueden cubrirlo, que lo retiren y le paguen. Y le paguen. Y se lo descuente. No, es que ya está... Bueno, lo pueden descontar esa parte. Pero con este retraso, ¿qué carajo, con qué cara le van a descontar? Pero yo pregunto lo siguiente, porque cuando el señor Sermon vino, vino muy apresurado. Porque iba a una actividad con el señor presidente de la República y entonces no pudimos... Del teleférico. Del teleférico. No pudimos, sí. No, era la segunda línea, la 2B. La segunda línea, la 2B. La 2B. Entonces, no pudimos entrar en detalles. Con algunos puntos. Incluso hubo un punto ahí que él medio se puso guapito conmigo. Sí, yo te puso a provocarlo ahí. Te provoca lo mismo el comité político. Yo serví de portavoz. De portavoz de la clase artística, que tengo grandes amigos allí. Bueno, que tenía meses. Y yo estaba hablando de eso, ¿te recuerdas? Coherente, con coherencia. Usted estaba haciendo reclamos de parte. Y yo soy parte del movimiento cultural. Y han tenido razón también. Y esa gente ha tenido toda la razón del mundo. Ahora, él dijo aquí, se encrispó, porque yo le dije que si cayó Claudio, que por qué no lo sacan, que si la gente no lo quiere. Bueno, no voy a pelearme con Cerno, porque no es mi intención. Al contrario, quiero que le vaya muy bien a ese ministerio. Tengo grandes apuestas. Porque él es un gerente. Él ha comenzado a hacer cosas interesantes. A Cultura le hacía falta un gerente. Pero me dicen que él dijo eso aquí, pero que cayó Claudio no tiene funciones. Que él lo dejó sin funciones. Debe ser un asesor. Eso me dijeron, es un viceministro. Pero bueno, ese no es el tema. Mira, ese no es el tema. No vamos a chismear ahora. Estamos muy temprano. No, no, solamente termina la idea. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con los trastos? El año pasado, yo tenía en la Sala Rábelo del Teatro Nacional la producción de la obra La Gemela de mi Mujer, que duramos todo el mes de mayo, allí con Evelina y Villalobos. Señores, ustedes no se recuerdan que yo venía aquí toda la tarde a denunciar el desastre que había para la movilidad en el Teatro Nacional. Lo primero es que eso lo controlan los militares. Yo tuve que llamar a un general. ¿Eso qué? La Plaza de la Cultura. La Plaza de la Cultura. El gobernador del Teatro Nacional no tiene nada que ver con eso. Y yo iba y me quejaba con el señor Don Pedro. Es que es un general, que es el que maneja la seguridad en cultura. Y el teatro no tiene su propio estacionamiento. Y tiene... Oye, si están ocupados con los tarantines. Están ocupados todos. Y los maniquilos, los museos y todo. Pero no solo eso, Cristian. Una sola puerta para tú accesar. Tú venías por la Gómez, cerrado. Te ibas por la César Nicolás Peño, cerrado. Te ibas por la de la maternidad, cerrado. Y la gente se devolvía. No llegaba al teatro. Y después dijimos, bueno, yo fui, pero no pude entrar porque no encontré dónde parque. Y es verdad. Después yo llamé al general Venezuela. Y yo, por suerte, un general amigo. Mi general. Pero ustedes van a acabar con el arte y la cultura. Fue a esos que lo mandaron allá, a ese ministerio. No, porque la caseta... Pero qué diablo es lo que le van a cuidar a esos tarantines. A un grupo de basura, de chirro podrío. Hierro que ya no sirve para nada. O suban tres camiones. Suban esa vaina. Llévenlo para meter el don a él a Colombia. Se lo compran como hierro viejo por libro. O regálenle a la gente. O regálenle a la gente pobre para que haga su casita. Y refuerce los techos. Ahí me abrieron una puerta alante. Oye, te estoy hablando de mayo del año pasado, Luis José Chávez. Ahora, yo fui el otro día a un ensayo. Ahí es que está ensayando esta obra de orquesta de señorita, que nos prestó Nini el salón. Pues me asalté un edificio cuadrado grande, pero ni siquiera ensayo un saloncito para ensayar. Envejasarte. Envejasarte. Un desastre. Un disparate. Bueno, Nini no prestó una sala para ensayar y vi a la dirigencia de Elvira. Yo tuve que dar una vuelta para parqueamizar donde yo pude parqueamizar, en la Biblioteca Nacional. Y de ahí subir caminando, porque todas las entradas están cerradas con esa porquería de esa feria del libro. Y con esos tarantines. Y yo digo, ¿pero qué negligente puede ser un Estado o un ministerio con sus ministros y viceministros? Coño, para no agarrar esa porquería. Eso se va a sacar de aquí, vengan. ¿Cuánto puede costar desmantelar eso? No, hombre, 3 pesos, 38 pesos. Además, Ángel, cada ministerio paga su cuarto por su stand. Entonces, cada ministerio tiene que ser responsable cinco días después de terminar la feria de hacer su desmonte. Es una charlatanería de cultura para manejar los cuartos que se manejan en esa feria. ¿Para qué? Yo no sé. Pero es una maldita irresponsabilidad de parte de ellos. Y tienen eso. Yo le administro. Pero vamos a sacar esa feria de ahí. Llevémosla al Centro Olímpico. No, hay que sacarla de ahí. Y después tenemos que durar un año. La Biblioteca Nacional es un edificio como el del Correo. No sirve para nada y no va nadie. Los museos no van a nadie. ¿Quién se arriesga a hacer una cosa de esas? Si no tienes tú ni siquiera dónde parquear un vehículo. No hay forma de entrar. Lo primero es que no hay facilidades en las calles aledañas para tú estacionarte. Y si te estaciona... Te lleva a la grúa. Oye, pero además, corriendo todos los riesgos, porque no hay facilidad. Entonces tampoco puede entrar, porque todos los accesos están cerrados. Si, el único es la biblioteca. El único. Y a veces cuando entro a gente de la biblioteca... Cerrado. No hay como entrar. Bloqueado. Bloqueado. Que tú te vas a conectar con la vía anterior. Pero el acceso no va a ver para el frente de la biblioteca. Pero resulta que tú caminas por aquí y dice cerrado. Cortado, sí. Calle cerrado. Entonces tu vía para acá, calle cerrado. En el caso de la biblioteca... Tiene que volver de nuevo. En el caso de la biblioteca, el acceso es solamente hasta el parqueo de la... Y la telecalinata. No cerrará. Bloqueado. Tú no tienes acceso para andar atrás a ningún lado. Tienes que devolverte de ahí. Pedro, en general le responde al Ministerio de Cultura. Sí, porque él es... Sí. Al Ministerio de Cultura. Es el jefe de seguridad. Pero dice Pedro, no le responde al teatro. Es una pena. No. Miren, señores. Es el teatro. No, porque él es el centro de cultura de toda la zona. Es el jefe del teatro, de Bellas Artes, de todo lo que tiene que ver con una edificación de cultura. Sí, pero el parqueo de una instalación de teatro como esa de servicio no puede estar en... Ah, no. Imagínate, ahí hay un mayor. Miren, compañeros. En el Teatro Nacional el gobernador es un mayor. Ayer... De la Marina. Y el general Valenzuela Quiroz, que tiene 20 años siendo general, un veterano. Ayer... Amigo mío, mi primo. Ayer recibimos el envío que nos hiciera... Pero él resolvió el general. El amigo Nanfí Rodríguez. Nanfí, sí. Con el libro sobre la Constitución, los derechos del consumidor y de los usuarios. Sí, sí. Creo que un gran contenido es una... Es una de las... De los grandes logros de la Constitución del 2010, que está pendiente de desarrollarse cabalmente en la República Dominicana y que la gente domine y se empodere de este derecho que tenemos como usuarios y como consumidores. Y hoy recibimos una cartita aquí del abogado Minier. Ustedes conocen a José Miguel Minier, ¿verdad? Que es el abogado Almonte. Que es el abogado de Ángel Rondón Rijo. Donde nos envía una serie de documentos. Parece que da respuesta a Pancho Álvarez. Sí. En primer lugar. En segundo lugar, también es una citación, un citatorio al director ejecutivo de Participación Ciudadana. Todo esto vinculado... A Pimentel, a Álvarez y a la misma institución. Y a Pimentel. Sí. A Pimentel, a Pancho Álvarez. Carlos Pimentel. Sí. Y Francisco Álvarez Valdez. Y a Participación. Ustedes saben que... Tú conociste la carta que le había sometido Pancho al juez. Sí. Pancho le escribe al juez de instrucción especial, diciéndole que ha sido designado por participación para darle seguimiento. Al caso. Al caso de Brecht. Y le reclama, le pide al juez en esa condición, que le entregue copia de todas las pruebas y todas las situaciones del caso. Entonces, lo hizo, le notificó eso a Rondón. Y si yo voy y pido lo mismo, ¿me lo dan? No. Bueno, entonces... Pero yo tampoco. Pero ya el... Lo que tú puedes es ir con una carta en el juez diciendo que el sol de la tarde, un delegatario de sol de la tarde para... Dar seguimiento al tema. Dar seguimiento al caso. En esa condición que tienen todas las pruebas de todos los recursos y de toda la... Apupe a mí. Tenemos a Meniere en la línea telefónica, abogado Ángel Rondón, a propósito de esta notificación, respuesta. Buenas tardes, bienvenido, doctor. Buenas tardes, Cristian y los demás de Acosta. ¿Qué tal? Pedro Jiménez y Luis José Chávez. ¿Cuál es el objeto de esta comunicación, notificación? Lo primero es que a quien debería preguntárselo, porque así como están sorprendidos ustedes, estamos sorprendidos todos los abogados de la barra de la defensa de todos los co-imputados, por una sencilla razón. Es algo inusual que una ONG nombre a un abogado y que para darle seguimiento a un caso, como una forma... Eso sigue en la carta de decir cuál es el interés y la finalidad que ellos tienen con eso, porque eso es la primera vez en la historia que se ve una injerencia de esa manera. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿cuál le preguntamos a lo que ellos deberían decir? ¿Cuál es el interés que tiene eso? Por ejemplo, nosotros cuando depositamos el 15 de junio, tuvimos una rueda de prensa en la parte frontal de la Suprema Corte y emplazamos a Participación Ciudadana, Finjo, Adoco, Justicia, Intransparencia, Gaceta, Judicial, de que hicieran un conversatorio abierto en el Salón Pedro Mir de la UAS para que discutiéramos el expediente. Y de una manera abierta, sino de una manera sesgada y particular con los intereses que ellos representan, porque solamente hablan de una opinión sin escuchar la otra opinión. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que eso es inadmisible. Si a la prensa el Código Procesal Penal, en los artículos 307, 308, 309, lo tiene arreglado la participación, que hasta el juez puede prohibirle eso. Sí, está arreglado. ¿Cómo una persona que no es parte de un proceso puede decirle, déme en toda la prueba? Esto es algo insólito e inusual. ¿Y cuál fue la respuesta? Probablemente argumentarán con lo que están haciendo en nombre de la sociedad y del interés público, ¿no? Podría ser. No, porque es que el Código establece cuáles son las partes de un proceso y la Constitución establece en el artículo 69, inciso 2, que los juicios son públicos, no la parte. Pero nosotros no tenemos objeción, y se lo dijimos en el escrito, que le entreguen todas las pruebas. Cuando depositamos toda la caja, depositamos una caja para los terceros interesados, porque no tenemos nada que ocultar. Por eso queremos, ustedes se pueden brindar como medio, de hacer un conversatorio, invitar todas esas asociaciones y abogados, e invitar a Sebio Tulio, a José Luis Tavera, a Pancho Álvarez, tú hay quien quiera discutir de manera franca y transparente el caso que vamos a discutirlo, a ver si es verdad que existe alguna prueba que vinculen ese caso a mi cliente. Eso es todo. Entonces tú, ¿y cuál fue la respuesta, Minier, del magistrado juez Ortega? No, eso lo notificaron el jueves. Hoy depositó el abogado de Tommy Galán su instancia de respuesta a eso. Él no ha fallado eso todavía, la decisión. Porque son siete co-imputados que cada uno debe opinar al respecto. Exactamente, y el juez tomó una decisión. Entonces, Minier, tú entiendes que no es procedente, primera vez que ocurre, pero que aún así ustedes están en disposición de dar todas las pruebas. De hacer un debate público de este tema. No, lo primero es que nosotros queremos que le den las pruebas, porque hay una caja para que le saquen copias. Pero lo que queremos es un debate público con ellos. Si de verdad ellos quieren institucionalizar y fortalecer el sistema de justicia, que vamos a discutir el caso. No que cojan para un programa, hablar de oídos, sino escuchar la otra prueba y sin ver ningún tipo de prueba. Cuando tú dices que Participación Ciudadana tiene una posición sesgada, ¿tú entiendes que la posición sesgada es adversa a tu cliente? No, a mi cliente no, a ese proceso. Al sistema, al debido proceso. Por grave que sea un hecho, por grave que sea un hecho, a todo imputado hay que preservarle el debido proceso. Porque si salimos de la Inquisición, le ha costado mucha vida y sangre humana, más de 200 años a donde hemos llegado con estos derechos fundamentales y estos derechos civiles. No lo podemos perder ahora con esta presión mediática. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Dígalo quien lo diga. Si ellos quieren discutir, por ejemplo, aquí en Santiago, Ángel Cota, tú conoces un caso de Casa Blanca. Claro. En la fiscal actual, Luis Salirán, si es procurador anterior, en un proceso que se está conociendo, hay una casa en ese local sin ordenar, sin decopicio y sin nada, y Participación Ciudadana no ha dicho nada de eso. Sí, es cierto. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Porque yo sí tengo calidad moral. Y preso y mal preso los dueños de esas instalaciones. No, pero oye otra cosa también. Por ejemplo, ahora se va a convoquer el Consejo Nacional de la Magistratura para la Suprema Corte y para el Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que debe hacer esa ONG? Demostrar que no tienen interés particular y decir, yo creo que de esos 16 jueces deben ir que todos, deben quedar ese 6, y los que deben ir que deben componerlos, son fulano, me encargo y sus panejos. Y ellos no son capaces de eso porque mandan su casa y se reúnen en acuerdos de aposentos. Porque eso es muy fácil. Está diciendo en la prensa que fulanito no es serio, que fulanito es serio. Dígalo quién lo sirve de manera frontal. Doctor, mire, ciertamente en la sociedad dominicana y a nivel de opinión pública existe una muy extendida percepción de que en el caso de Brecht hubo soborno, sobrevaluación y corrupción en sentido general. Y lo que se está haciendo es intentando establecer quiénes fueron los responsables de esas prácticas. Resulta que la persona que usted representa en este caso jugó un papel protagónico, porque era un poco la cara de esa empresa en relación con muchos otros actores que también han tenido que ver con esta situación. Lo menos que debe esperarse, ciertamente, es que en los tribunales se ventilen todos los aspectos, se presenten las pruebas y ustedes, como representantes de la defensa, aporten los argumentos necesarios para mostrar lo que quieren demostrar en defensa específicamente de Ángel Rondón. Pero es natural que la sociedad dominicana, a través de diferentes expresiones, pues plantee que se persiga y se sancione a los que fueron responsables de esas prácticas de Brecht, que no fueron solo en la República Dominicana, sino en gran parte del continente. Sí, pero lo que usted está planteando, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿cómo debe hacerse eso? Es decirle, no decirle a juez, a mí me nombran para darle seguimiento a este caso. Yo soy un miembro ad hoc del Consejo Nacional del Poder Judicial, miembro del Consejo del Poder Judicial. Si tú metes la pata, te hacemos juicio y te votamos. No, si ellos de verdad quieren perseguir eso, lo que deberían decirle a todos los co-diputados, llamarlo uno a uno. En la etapa preparatoria e investigativa, a ustedes les preservaron su derecho de defensa. Cuando lo interrogaron en virtud de lo que establece el artículo 105 del Código Procesal Penal, a usted le entregaron todas las pruebas antes de interrogarlo. Cuando le solicitaron medidas de cohesión, a ustedes le dieron todas las pruebas en virtud de lo que establece el artículo 95 del Código Procesal Penal, después que le solicitan medidas de cohesión, no hay reserva ni total ni parcial para el Ministerio Público. Y nosotros tenemos que ir del juez de la intrusión para que nos dé la prueba y ordenándole al juez de la intrusión, que está conociendo el caso. Ni así nos la entregaron. ¿Y por qué por eso, en ese caso, participación ciudadana no se preocupa y dice, ¿qué está ocultando el Ministerio Público con no darle la prueba a esa persona? Porque nos puso en estado de indefensión, porque nosotros, a esas siete auditorías que ellos presentaron, que le llaman informe financiero, debíamos nombrarle un contraperitaje, es decir, nombre no está el perito para ver si es verdad. Pero ya eso lo negó el juez. Usted afirma que se está violentando el debido proceso. No, se violentó en la etapa preparatoria. Yo lo que quisiera, que hagan un debate, invítenme con Pancho Álvarez. Cualquier tarde que ustedes quieran. ¡Pancho! No, excelente. ¿Quiere discutir esto con institucionalidad y transparencia? Que ponga el día y la hora. Nosotros vamos a hacer la convocatoria a ambas partes. Vamos a hablar con Pancho. Vamos a hablar con Pancho. Mire, Minier, acuérdese que usted tiene compromisos pendientes. Cuando termine el juicio, claro está. Usted sabe que yo soy suyo, Ángel Cota. Y yo suyo, doctor, y yo suyo. Y eso es decir, profesor. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, ahí está el doctor Inier, el abogado de Rondón, a propósito de este caso de participación ciudadana y su participación en función de darle seguimiento al caso. Pero vamos a nosotros a hacer el mismo ejercicio. Yo creo que veo aquí que el abogado le vamos a decir que solicite una participación activa por el interés del caso. Y tenemos una buena vitrinita tú ahí todas las semanas. Y además usted tiene una buena camioneta para los camiones de pruebas. De pruebas, para llevar la prueba. Tú te vas a pasar la vida entera leyendo esas pruebas. Y analizando. Cámbi fuera, Mauricio. Los nietos mis... Los nietos mis... Los nietos mis... Los nietos mis...